Dale, empieza. Ay, mierda, no he cogido ingeniero, tío, para meterme en el tanque. Ay, ya confío. ¿Agrupo? ¿Dónde está? ¿Agrupo? Claro, salgo, ahora salgo. Dios. Eso es imposible, eso es imposible. ¿Sabes que el helicóptero ya está por ahí, tío? ¿Pero cómo puede ser que nos estén localizando ya? Que acaba de empezar esto. A ver... Eso es un soplante, Franco. Hay helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Hay helicóptero, aquí no tengo tiro, eh. ¿Estás grabando o no? Sí, sí. Me ha dado por culo el puto helicóptero. No, lo tengo, le he dado. Claro que nos vienen aquí. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Preparo. Un tanque, creo. ¿Desde dónde, tío? ¿Desde dónde, tío? Es que no lo veo. Vale, vienen por el lateral. A ver si lo veo. Ah, vale, está arriba. Está arriba. Aquí, aquí, aquí. En la casa de aquí al lado. Venga, me paro. Te viene por la izquierda, eh. Te viene de frente ahora. ¿Dónde? Enfrente. Ah, vale. Fijamelo. Está bajado. ¿Podéis reparar? ¿Podéis reparar? Me paro. A ver, ya está comentado, ¿no? Espera. Espera, espera. Oigo más tanque, ¿eh? Oigo más tanque, ¿eh? Oigo más tanque, ¿eh? No hay otro, tío. Hay uno ahí. Vale, así, joder. Han salido volando para arriba los dos, tío. Jajaja. Hostia, ¿viste dónde ha caído? Jajaja. Qué bueno, tío. ¿Lo has visto? Muerto. Sí, muerto, muerto. Oh, sí. ¡Voction. Detrás, detrás, a poco. Detrás. Vale, a ver... Dispara, dispara, con franco. Vale, se lo han cargado. El otro tanque El otro tanque Ah, le pasé el vuelto Cuidado, viene Tío, pero voy dando al pack Tanque, frente Atención Preparo Cuidado, pero no te pongas delante Atención Vale, espérate, aguanta, aguanta Joder Vuelve 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 El otro tanque Me parece que voló Ay ¿Qué hace nuestro equipo, tío? ¿Para qué tira ahí el...? Vuelve Por lo mismo que yo le he hecho a uno, matar al pilote del helicóptero Vuelve Vuelve Vale, capturándole Toma el botiquín No, vale, vale Atención, hemos perdido el objetivo Hemos perdido el objetivo Cambio El objetivo No tiene que hablar tanque ahora Se ponen tanque al lado, tío A que le peguen un bimbazo me lo pongo el segundo Atención El objetivo ha sido tomado Plan trabajo, soldado Cambio ¿Qué? Vuelve 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 Va a salir toda la gravedad ¿Podéis hablar, eh? Vuelve 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 Porque me atopella al tank Vuelve ¡Y me mata él! De verdad, eh Vuelve Vuelve Con 17 de vida Que te acabe Dico 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 Vuelve Vuelve Atención, se han emplanchado el objetivo, cambios. Atención, atención, hemos tomado el objetivo, cambios. Mierda, que me lo he cargado sin querer. ¿A dónde tiro que le doy la cabeza al pobrecito? Vale, para en casa, aguanta, aguanta. Toma este botiquín Me ha matado al Franco, me revive ahí Coño, te revivió El Franco, si, ¿o qué coño se dónde está el Franco, Sabuco? Pospío en el radar, coño Sí, en el radar no está el Franco Ahora ha salido otro que no es el radar Vale, está aquí arriba Mantened la cabeza agachada, granada de más vuelo Muerto Estamos andando por la puta falta Avanzad con precaución, cambio Ah, qué rico, no he cerrado Atención, se ha neutralizado el objetivo Repito, se ha neutralizado el objetivo, cambio Pero es que ahí no puedo subir ya Ah, sí, por aquí ¿Ya? No, no, sí, yo te lo entiendo Es una puta mierda No, 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 no El Rino tenía pepino, ¿no? No. ¡Oh! ¡No! ¡Hostia! ¡Que viene dos tanques! ¡Cuidado! ¡Saludo! ¡Que viene! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! Acabé de incapacitar un vehículo. Me está pifazando la rueda un pan, que no creo que... No creo que... ¡Rógale el pan, que corre, corre, corre! ¡Súbete! ¡Mierda, ya nada! Vale, estoy capturando A. Capacita, se los meto y... ¡Ay, necesita apoyo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí! ¡Ahí la puedo ir! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Qué buenas! ¡Hostia, Lobo! ¡Joder! ¡Espérate! ¿Cómo coño ha aparecido ahí? ¡Dios, si no te he visto! Porque yo aparezco y me bajo, porque paso de los coches. ¡Ja, ja! Vamos a usar las cosas aquí, como para ponerse en cuenta. ¡Ala! Si estaba fuera de su... ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, voy! ¡Ay, Franco! ¡Vete, vete, que hay un Franco! ¡Vete, vete, que hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! Otra vez. ¡Aquí está el botiquín, tío! Vale, están en uno de los tejados, eh. ¡Vale, por detrás! ¡Ten cuidado, Lobo! ¡Ya, ya lo he visto! ¡No, no, no! ¡No, no! Voy con el miz-miz! Hárate dónde ha dejado este tanque también. Tonto cojones. Tómalo, ahí tiene el botiquín Bueno, yo me voy de aquí Me voy de aquí, voy a capturar C Que nos la están quitando Hay un franco, ya te digo Sí, vamos a ver dónde es Aquí tienes el botiquín Avanzan con precaución Hemos avistado un helicóptero en vuestra zona de operación Atención, hemos tomado el objetivo Cambio Levanta la gana ¡Ay! Espérate, se ha bajado uno Atención, se ha avistado un tanque útil en movimiento Aquí es bueno ponerle las mismas, eh Ya, ya, la voy poniendo ¡Oh! ¡Hostia, de lleno, tío, madre! Disculpa del otro, tío, que ha pasado por ahí Del compañero, tío, por eso no ha visto Que si no, no Tiene misión térmica Misión térmica, mira, mira Mira como corró ¡Ole! ¿Cómo vas a cagar el tanque? ¿Este? ¿Ha bajado o no? No, no, no la matéis ¡Hostia, tío! Vale, vale, un reparo, pa' mí ¿Cuándo le voy a poner la C4? Me ha pillado con el calvillado Bueno, bueno ¿Para que no dejas que arregle tu peligro? ¿Todo tú ya barrada en el tanque? Vale, franco A este pobre muchacho que lo ha matado Un franco que hay aquí justo enfrente No sé si está en el edificio, ahí arriba Cuando le sigo apuntando ¿Qué me está dando? Vale Capacitado Distráelo ahí Voy a poner el C4 Está incapacitado, eh Vale, 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 vale C4, C4 ¿No? Que ha sido solo, eh Que yo no he hecho nada, eh Y yo estoy reparando mi tanque Vale, vale, vale La onda expansiva Vale, me la robó Yo cubro, eh Con la espalda que no le está dando Vale, aguanta Está un puto montero Necesita que me recoja el camión Vale, sube, sube, sube el bicóptero Pero ya bajará Vale, vale Ya le estoy dando Está bien Está reparando el bicóptero seguramente No, márcamelo Intenta márcamelo Capacitado Capacitado Los han jodido El objetivo ya no está en nuestro poder Cambio Sí, lo están reparando Vale, hay un Muerto Muerto, 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 muerto Muerto, ya está Cuidado, no te has caído a los moches Vale, vale, vale Ya está Es que quería, digo, por si acaso Lo podía reparar Vale, tanque Intenta márcamelo Bueno, ya está, revinta Vale, se han bajado Hay dos, eh, otro al fondo Vale, las palas tenemos uno Vale, vale Joder, hemos perdido el objetivo Vamos, recopiadlo Cambio Atención Eh, es un casillo Es un tribunal No, es seco No, es seco Vale, es por culo No se ha bajado Pero no Está plagado Vamos, voy a ir a un punto de arriba Está plagado Espérate, espérate Me están fijando Me están fijando Pero están plagados Estamos por solita Sí, en A Mira, se van corriendo Para ahí, ¿verdad? Sí, vale, vale Espérate, voy a dar la vuelta Es que me están fijando Te reparo, te reparo Vale, siguen disparando Vale Hay unos pejos Yo he restado Especialmente el helicóptero ya, ¿eh? Vale, voy a correr Creo Tengo Franco tirado 1, sí Franco tirado 1, sí Habitado en muchas zonas Camino ¿No tienes misiles de calabo? ¿O tienes los...? No, no, no tengo 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 ¡Ay! ¡Me lo como! El edificio Reparo Tranquilo ¿Dónde está? ¿Dónde está, no? Lo he perdido Lo he perdido Vale, lo estoy escuchando Está justo encima Vale, ya lo estoy viendo A la derecha Ahí Señale ya una pásaga entera ahí ¡Cuidado al muro! Me ha dejado muy tocado, ¿eh? 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 Con el objetivo tocado, nos podemos volver a la mante ¡Cambio! ¿Qué es el cambio? ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? A ver si esto lo podemos robar Sí ¿Qué es el camino? Sí Sí ¿Qué es el camino? Mierda, ahí Ahí te van corriendo ¡Ay! El objetivo ha sido neutralizado ¡Cambio! ¿Quién me ha puesto la CQ4, tío? ¡Venga! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Oh! ¡Sacárselo de aquí! Ya está, ya está reparado No, 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 no Se dice que quiere subir el nota, pero... O sea es que no ¡Toma ya! ¡Opa! Mira, ahí tiene un montón de tíos No sé qué hace que nos mata Sí, pero es que espérate que estoy perdiendo ¡Vale! Estamos donde queríamos El objetivo ha sido neutralizado ¡Cambio! Tío, que no sé qué me pasa que se me está yendo, tío ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pero es que yo volaba a dos chungos, eh! ¡Pero es que yo volaba a dos chungos, eh! ¡Pero te doy la vuelta! ¡Es el coche! ¡Atención! ¡Ya tomando el objetivo! ¡Cambio! No va pasando ni una ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Hostia, los dos! ¡Vamos a matar! ¡Ay! ¡A ver, tío! ¡Yo no lo mato! Es que yo no se me ha olvidado, tío Es que yo no se me ha olvidado, tío Cambiarle... Espera, a ver si lo cambio en un momento Tengo el misil guiado, pero claro, el que tengo es el de tierra De la ciudad de Torrea Espérate, 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 lobo, espérate ¡Vale! No me ha olvidado cambiar ahí, tío ¡Vámonos! Voy a D, eh, que hay mucha gente ahí Y voy a ir... ¡Vale, vale! Sí, señor... Sí, está plaga, acá Si puedes retroceder un poco para atrás Te he dejado a ti solo Anda, coña Vale, están aquí arriba Vale, muerto Atención, el objetivo ha sido centralizado Cambio Vale, me han matado Vale Vale ¿Quién me está dando, tío? Yo no lo sé Vale, ahí un tío aquí Vale, estaba en blanco y negro, tío Sí Voy a ver si... ¿Dónde está matado? Por detrás del camión Por donde hemos entrado Está justo detrás del camión ahora Ya lo he visto Ah, pero no llevo para curarte ¿Tú llevas? ¿Hm? Nada, no te preocupes No te preocupes ¿Dónde? No puedo ver Patacazo, me han metido ahí Vale, estoy aquí ¿Tu botiquín? Ahí tiene... Botiquín Ok Vámonos Vale, por aquí había un T1, ¿no? Sí Y creo que a dar la vuelta Sí, ven, viene por aquí Está dando la vuelta Está en el autobús Vale, este ha muerto Se lo ha cargado Saúl ¿Sí? Mira, tirá la granada esta Por... ¡Mira, a T! Me está tirando a T Pase Vale, por detrás Vale, por detrás Ya va a trabajar No lo he visto tío, estaba ahí enfrente de ella, donde había muerto. Un tío que no está aquí brillándole con una metralla de rodillas. Tiene enfrente de ella. Tiene enfrente de ella. Ahora vengo. Vamos a tirar. Ah, tío, ahí ahora voy y me enfrente. No soy, no soy. ¡Claro! ¡Ojo! No soy. No soy. No soy. No soy. No soy. No soy. Vale, el helicóptero está sobrevolando la base nuestra. Atención, objetivo neutralizado, cambio. Vale, hombre, ahora me lo quita el tanque, tío. Me cago en... Vete, hijo, vete, vete, no esperes a nadie, mi hermano. Vale, vale, vale. Hombre, menos más. Nada, nada, nada. Tranquilito. No hay nada. Tranquilo por aquí. ¿Qué te quiere? Espera, ¿qué te estoy preparando, puto? ¿Qué miti de mierda? Atentión, hemos perdido el objetivo. Ahora me mata el puto helicóptero, tío. Cuidado Lobo, que está por ahí en... Parece que hay un helicóptero enemigo en vuestra zona. Cambio. Me voy a... Atención, se han neutralizado los adictos. Cambio. ¡Qué le dais! Atención, se han tomado el objetivo. ¡Cambio! ¿Qué le dais? Vale, ya se ha ido el tanque de escape. Voy detrás tuya, como bien. Espera, espera. El costo se la pega. Estoy viendo venir. Atención, el objetivo ha sido neutralizado. Cambio. Sí, la suerte que ha tenido es que no se la ha volcado. Esperamos, tiene valor de poner aquí a la bandera. Así se hace, chicos. Seguid así, pronto podremos ir todos a casa. Venga, tenemos los capturados. No hay, ya está, tío. Me ha cogido el tanque. Sí, tengo que ir a tener. No, tengo que ir a tener, tengo que ir a tener. La C-4 ahí se ha puesto... Lobo, no, en que está. A ver si... Esperate, le pongo la C-4. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Vale. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Ahí. Si, no, oda que nos ha reventado. Otra vez lo ha matado, colega, sin darme cuenta. No le va. Viene otro tanque, sí. Viene otro tanque, otro tanque. Claro, yo soy médico. Tener un poco y tal, pero... ¡No! ¡Basta que él! Vale. Vamos a por culo. Bueno, lo raro es que no ha caído en las minas, tío. Porque tú tienes minas en el puente. Vamos a ver. Pues hay minas en el puente, eh. A ver, a ver. Sí. Ahí, ¿se ha caído? Se ha caído, ¿no? Se ha caído, ¿no? Atención, tenemos un helicóptero en nuestra zona. Ah, ¿qué? Pero yo quería que se iba de la party, pero... Bueno, están andando con el puente. No, estás justo, justo arriba. Estoy viendo por la pasadera, por arriba, a ver. A ver, a ver, a ver... ¡Granada! No, no, el tiro no. Hay dos que me han pillado uno de vida. Voy a dejar 30 de vida. Voy a salir de aquí. ¡Aquí! Está el puto helicóptero suyo allí corriéndonos los vehículos ¡Hemos neutralizado el objetivo! ¡Campio! A ver, el segundo grupo es solo... Va a coger un helicóptero y viene a romper el vehículo del enemigo ¡Ay, sí! Voy a ir a tomar Sí Se han matado a un pedido De la planta de arriba Sí ¿Sigue el helicóptero? Ya, yo creo que no he estado en la base Está bien, está el buen tiempo para ti Vale, han matado a uno de los que había nacido De todas maneras tienen un sensor o algo, ¿eh? Porque en momentos más cercanos han salido por patas Y hay un médico que también Ya había Pero, tío, pero... Pero si estoy poniéndole un AC-4 ¿Para qué coño tira el lanzacohete, tío? Ah, no, coño, he esperado de... De su equipo, tío Ya me he equivocado Me ha faltado poco, tío Me ha faltado poco, tío Me ha faltado poquito, tío Vale, pero ten cuidado que estaba el tanque ahí, ¿eh? No, no, no Ya te digo que conforme lleguemos te bajen Vale, a ver, espera ahí Hay un tanque Para, para, déjamelo en un sitio que pueda dispararle Más pa'lante, más pa'lante, dale más pa'lante ¿Dónde irás, tío? Yo no veo Vale, vale Vale, vale, aquí, vale Quédate aquí No, te cubro Tú cubres... coge la... la bandera Sí, llevo lanzacohete, tío Vale, hay uno muerto ahí No sé si hay otro por ahí, ¿eh? Vienen, vienen Ya te digo que me he bajado ¿A dónde va? Vale, vale, vale Colocando C4 Vale, le voy a poner C4 Vale, vale Colocando el C4 Atención, hemos neutralizado el objetivo Repito, el objetivo ha sido neutralizado ¡Cambio! ¡Recoge esa munición! Atención, se ha tomado el objetivo ¡Cambio! Vale Buena, buena Le dedicócelo Un juego Cuidado aquí Cuidado aquí ¡Vamos a B! ¡Vamos a B! ¡Vamos a B! ¡Ay! Cuidado que hay uno ahí En la esquina, nada más que... ¡Cuidado! A los dos, tío Que hay que... Joder, tío Bueno, pues yo le do en to'l pecho, tío En to'l pecho, porque además que ha salido, tío Y en nota tan carajo Sí ¿Sale con C? Yo es que no sé, tío Con la... con la... con la PP esta, tío No mato ni No sé... ¿De dónde estará? ¿De dónde estará? La costumbre sabe dónde coño este tío Vale, ya lo visto Vale, bueno... Me ha dejado que eso, ¿eh? Me ha dejado que eso, ¿eh? Me ha dejado que eso, ¿eh? Ah, bueno, yo he defendido todo Vale, no, pues por acabo de cuidar este... No, no, que coño, tenemos y médico Vale, vámonos Vale, voy a hacer la misma Vale ¡Atención! Objetivo perdido ¡Cambio! Me están cogiendo B Voy a ver si voy por arriba yo Vale, yo estoy tirando también por arriba, ¿eh? Ya voy a ser deslizando más que a la esquina ¡Crisis! ¡Granada de presentación! ¡Mira! Corre, hijo puta ¡Aguanta! Aquí no se puede subir ¡Una granada! ¡Quierame a Moriquín! Estoy peleando con uno Dios, tío, por el paso Han venido por el pasillo ¡Mira, están por detrás! ¡San Globo! ¡Ay, señor! Tommy, no me vas Tomás Tomás ¡Ahí están aquí en base! ¡Ah, vale! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Balde! que es que es 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 salgo hay es 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 Ya viene un soplante. Ya estamos. Tiene que haber un soplante. Sí, porque tiene que haber un soplante. Tanque allí enfrente. Se lo marco. Mierda. No lo he podido. Cuidado mina. Cuidado. Cuidado lateral. Ah, donde están, donde. Tanque allí evitado en vuestra zona de operaciones. Cambio. ¿Por el tané de dónde? Que es que no lo he visto. Yo rabia. Sí. Puede reparar. Cuidado. Tranquilo, tranquilo. Estoy aquí. Viene, viene por aquí, viene por aquí. Cuidado. Espérate que me lo voy a hacer pilla. Se ha neutralizado el objetivo. Cambio. Vale, se reparto. Ahí va, ahí va. ¡Está un revito! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! No, lo ha muerto. No, no, no. ¿Puedes médico? Yo le pongo médico. Vale. 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 Voy para B. Vamos, ahí. ¡A B! A B, a B. Cuidado que... ...cuidado que por el pantillo vienen, eh. Asia P. Vale. 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 Vale, tiene que estar aquí en nota. Vale, me mato. Pues sí que está durando la partida, ¿no? Joder, tío. Mira, el helicóptero está... Vale. Mira, un tanque va... Vale. 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 No me gusta nada, tío, la he metado, tío. Bueno, me han quitado todas. Eh, yo sí. Ya estoy aquí, güey. Cuidado, que se va, que se va. Ah, te ha dado tiempo, vale. ¡Tenemos que darle la vuelta! ¡Somos hombres muertos! ¿Qué ha hecho, lobo? Te juro que estaba disparando pa'lante y no he hecho nada más que disparar pa'lante. Lo que pasa es que ha reventado. ¡Ay, qué manta! No sé que ha reventado el tanque. Ya, ya, ya. Alucinante, ¿no? Me encanta. Espérate, que voy a coger la North District. ¿Y estos dos...? ¿Qué hacen de estos dos aquí? ¡Está el helicóptero! Mira, ¿el helicóptero de aquí? Es del enemigo. Ya te digo que me bajo yo antes, eh. Vale, vale. Vale, me bajo aquí. No voy del helicóptero. Está lleno del helicóptero. Vale, va a matar el de nuestro equipo. ¡Ole tu huevo! ¡Ole tu huevo moreno, cabrón! Estamos avistando un tanque enemigo en vuestra zona. Cambio. ¡Hey! ¡Cuidá el sol! ¡No hay ese brazo! ¡No hay ese brazo! No hay ese brazo. ¡No hay ese brazo! ¡No hay ese brazo! ¡No hay ese brazo! He muerto pero como no me creo que le haremos. ¡Venga! ¡Vamos a hacerlo! ¡Atención! ¡Hemos neutrinado! Sí, yo ya, me voy a dar. Vale, hay un tanque. Me gustaría saber dónde han colocado. Ah, ¿qué está el botiquín? ¡Beta la mierda, colega! ¡Aquí está el botiquín! Atención a todas las unidades, hemos tomado el objetivo Vale, me voy para hacer Ahora que está el tanque distraído Vale Vale, yo en terminar esta lo dejo ya porque veo que... Ya me tocó Está bien Ah vale, ya lo he visto Arriba de... Ah vale, ya lo he visto Allí arriba Sí, arriba a la derecha Arriba a la derecha Venga tíos, si no lo logramos vamos a morir todos ¿Qué? Y voy a dejar el tanque aquí en otra Dios Está en el tejado mierda ¿Qué? 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 No puede ser que ese tío se reviva tanto Ya lo voy a cargar Ya lo voy a cargar casi Te mato a ti Me ha faltado poco para darte un viaje Atención Mira, 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 medio equipo nuestro Arriba en el... Oh ¿Y dónde está? Allí arriba en el... Oh ¿Dónde está? Ah, allí arriba en la tío Tengo conquistado. Te paro, tú también. Ah, no, tío, no tengo. Tengo ese 4, tío. No está muerto. ¿Tú tienes para reparar? Solicito recogida. Detrás del edificio. Detrás del edificio. ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! Tío, en este mapa, tío, tienen la costumbre, tío, de meterse... Buen trabajo. Tenemos tomado el objetivo. ¡Cambio! Vale, ya estoy aquí. Creo que estaba ok. Ahí, 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 ahí. Ok. No, pero estoy disparando por acá. ¿Está ahí uno? Hemos avisado el otro ordenador. No recibe nadie. ¡Ah! Vale, yo cubro el culo. ¡Cambio! Nos están quitando D. ¡Atención! Hemos neutralizado los objetivos. ¡Cambio! Al otro lado, fui 3. ¿Que viene? ¿Que viene a ponerse 4? Vale, vale, ya lo veo. ¡Atención! ¡Atornos con las unidades! ¡Hemos tomado el objetivo! Tanto que el caprón que estaba aquí al lado nuestro equipo no la ha cubierto o la ha pegado un tiro, no. Estaba cogiendo banderas. Es que las dos cosas no las puede hacer. ¡Cambio! ¡Ira, mira, mira! ¡Detrás! ¡Detrás, detrás! ¡No! ¡Minas, tío! Las he visto dar de las minas, tío. ¡Que estoy hasta la polla de esto! ¡Nada, nada, coño! Ha sido yo que las he visto, pero las he visto también. Me he cerrado ahí con el pavo de delante. Espero no perder, colega. La mala ventaja que llevamos. ¡Atención! El objetivo ha sido neutralizar. ¡Cambio! Mierda, tío. ¿Con la agu? ¿Cómo coño? Ah, la ha reventado. ¡Con la agu! Otra vez está el puto helicóptero ahí dando por culo en la base. Sí, no nos fuera eso. Hay frangos por todos lados, colegas. Un poco de gente. Mierda. Vale, entra B. ¿Y si puedo entrar? Que no puedo entrar. ¡Atención! Se ha tomado el objetivo. ¡Cambio! Eh... frangos por donde llevo la carretera. Sí, ya. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Va, va. Dos tíos, colegas. Venga, que como perdamos, es para coger y mandarlo todo a la mía. ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! Espera, voy tres. Tienes el helicóptero encima tuyo. Vale, vale. No está por aquí. ¡Atención! ¡Qué culo! Tiene dos disparos. ¡Cambio! Vale, vale, yo lo estoy viendo. En el edificio, ¿no? Ah, pero está arriba en el... Está arriba, tío. Arriba en el edificio. Este... A ver si le puedo fijar al ticotico. Lo hace muy difícil, lo que. Vamos, a no ser casome la cabeza. ¡Por aquí, por aquí! Joder, macho. Arriba, seguro. Arriba está, buitre. ¡Cárgatelo! Cuidado, eh, que estáis esperando en la esquina. Ya lo he visto, ya. Mira, ha desaparecido, tío. Ha desaparecido. O sea, que se ha salido de la partida... O no sé qué coño habrá hecho. Vale, cuidado, que está el Franco arriba. Está el Franco arriba, cuidado. ¿Dónde están las antenas parabólicas? Yo tampoco. Yo es que no puedo, no tengo... Tengo la espalda mía, me dan. ¡Voy a plantarle fuego! Tranqui, tranqui. ¡Cambio! ¡Voy a plantarle fuego! Otro. Si es que, tío, si están la mayoría de los nuestros acampados en los putos tejados, tío. No sale... no van a capturar, tío. Si no, van a capturar. Los dos personas... ¡Hagan todo! ¡Pérame, espérame! ¡Lobo, lobo! ¡Para, para, para! Dispara, mira, a ver si puede disparar desde aquí a las antenas parabólicas. Allí. El impacto puede ser que le dé. No, pero el otro, el otro edificio, el de que está más a la derecha. Este, donde yo estoy disparando. Sí, ahí, a las antenas parabólicas que aquí estaba escondida. Un poco desviado. Vale, vamos a capturar B, vamos a capturar B. Hay minas ahí. No, aquí delante no, allí, dentro de donde sale. Estoy marcando, pero no veo. La veo y la... Ah, no, ahí te lo han muerto. ¿Dónde ha venido ese mismo? Ah, vale. Vale, lo he visto. Están dando, ¿eh? Llegao, están aquí, ¿eh? Vale, vale. Llegao, vete, vete. Ahí, justo atamos mal. Para, 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 para. Vale, muerto. Bebe. Llegao, viene, viene. Viene, viene, viene. Me voy. Llegao, vete, 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 vete. Joder, tío. ¿Te has matado? Ah, pues yo me he liberado. Sí, sí. Aguanta, aguanta ahí. Ya está a través del helicóptero y... ...dando por aquí. Voy a cambiar. Voy para hacer. ¿Qué, que ya se han decidido a coger bandera los nuestros o qué coño están haciendo ahora? Atención, el objetivo ha sido tomado. Esta vez hemos ganado. ¡Que les dé en cambio! ¡Buen trabajo! Hay un franco, ¿eh? Cuidado. ¿Qué es la hora? ¿Y pronto podremos irnos todos a casa? Un franco tirado. Sí, sigue estando ahí arriba. Muy bueno. Hasta otro muerto. No, 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 no. ¿Cuándo? Ah, ya. Sí, se ha hecho muy larga. Joder, qué partida mal larga. ¿Esto qué? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Para matar? Y encima se sube los nuestros a tomar por su culo.